Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene ocupacional, dio a conocer que hay un aumento de casos de COVID en las empresas, registrándose un 5% en el área de mantenimiento, según un muestreo que se realizó en 15 empresas. Esta área de mantenimiento es una de las áreas vitales dentro de la empresa. También hemos identificado que los vendedores, los que andan en calle como visitadores médicos, los supervisores de venta, han tenido una afectación del 10% de esta población laboral. ¿Qué significa esto? Que desde ahí arrancamos con un 15% de la población laboral que está siendo afectada por el COVID-19. Nosotros tenemos que tomar en serio ahora medidas y replantearnos, porque el hecho de que el personal se nos afecte nos reduce la actividad económica de las partes de las operaciones y va a verse afectado muy seriamente el CAI-FLOW. De igual manera, estas afectaciones suben todos los gastos que conciernen a la parte social por la atención médica, por los días de subsidio, etc. Rodríguez insta a establecer puntos de concentración que faciliten las áreas de limpieza. ¿Qué puede haber dentro de la organización y antes de entrar en la organización? Creo que es un momento especial porque estamos a medio año y tenemos que buscar cómo mantener el ritmo de trabajo, mantener ese flow dentro de las organizaciones y proteger a nuestro personal. Lo que ha pasado es una palabra muy importante que algunas organizaciones olvidan. Sostenibilidad. El hecho de poner un punto donde está el pediluvio es mantenerlo durante toda la jornada laboral, no solo en la mañana. Entonces llega la visita al mediodía, después del mediodía ese pediluvio ya no tiene ningún tipo de líquido, ninguna función. Ya se vuelve hasta peligroso. El poner el lavado de manos y no poner el jabón líquido para el lavado de manos porque ya se acabó al mediodía. Entonces la gente que entra al mediodía en adelante ya entramos con un porcentaje más alto de estar expuesto a la contaminación del COVID-19. Sostenibilidad. Yo creo que las organizaciones deben de pensar un poco en esto de los elementos que nosotros debemos de establecer dentro de la organización para prevenir la contaminación. Noticias 12, Darlen Tellez.